Este 11 de diciembre, la Alcaldía de San Salvador dio a conocer que se ha logrado obtener 1.6 millones de dólares en cooperación internacional para realizar proyectos en la ciudad capital. Según la comuna capitalina, los proyectos y programas que se ejecutan con los fondos obtenidos se hacen bajo el eje de juventud y prevención de violencia de género. Dicho eje se divide en proyectos dirigidos a juventudes para la promoción de formación complementaria, inserción laboral, emprendimiento y prevención de violencia. Y otra área es sobre proyectos dirigidos al fortalecimiento de ciudades seguras e inclusivas para mujeres. Entre los cooperantes se encuentra la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, quien ha donado un monto de 200 mil dólares. También el Ayuntamiento de Madrid aprobó más de 424 mil dólares construyendo un modelo de desarrollo sostenible. Además, la Generalitat Valenciana ha cooperado con más de 484 mil dólares para la mejora de la cobertura y de las capacidades del municipio. Otros cooperantes son la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Victoria, Gasteiz. Informo para la Prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.